Bueno, os voy a dejar con un vídeo bastante curioso que os vais a reír de Maite despidiéndose la última noche cenando con su hija Sofía, con su hijo Cristian, también estaba, ese que le da caña ahí a Olifán y demás, con Remy y con el gato y con Kiko Jiménez Esto está extraído del Instagram de Kiko Jiménez y bueno, estuvo a punto de perder la vida pero no os preocupéis porque Kiko Jiménez supo reanimarla y bueno, ya está mejor, ¿no? Os dejo con el vídeo, no tiene desperdicio ninguno, pero es lo que tiene, hacer las cosas mal Bueno, ahora lo entenderéis cuando veréis el vídeo Así que nada, eso sí, cuando acabéis, veáis el comentario y el like y la suscripción al segundo canal Hasta luego ¿Qué te vas, no, Maite? Me voy ¿Dónde vas? Pues me voy Pero por mucho tiempo, ¿por cuánto tiempo? Me voy a mi gran reality De suave, suave Hombre, en un principio no sé, pero a lo mejor empalmo y me voy luego a las Maldivas A las Maldivas ¿Tú a las Maldivas? Claro ¿Qué te pasa, Maite? Yo fui yo que me muero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has tragado? ¿Qué te has tragado, Maite? ¿Lo has hecho el dedé? ¿El qué? Una vidilla ¿Una vidilla? Lina, que me quema todo No jodas, Maite, a ver si no va a llegar a la casa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Maite? Pan, pan, corre, ¿qué pan? ¿Qué te pasa? ¿Te quema? No, 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 no Me quieres matar, eh ¿Te has tragado cosas, te hagas eso? Juro, mamá ¿Eh? Toma agua, no, pan, pan Corre, métete mucho No, que no quiero pan ¿Qué pan? Yo tomo mucho de ato Toma agua, chico Te vas a morir, te vas a joder ¡Mandalina! ¡Mandalina no! Eso no empuja ¡Pan! ¡Mandalina de yo! ¡Mucho como si come la mandalina la mandalina! ¡Uy! Ni una que me muestra Toma, 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 pan Toma, Maite Mucho, métetelo todo entero ¡Corre, traga! ¡Mandalina, chica, me no está tanto! Una vidilla entera, una vidilla entera pica